¡Suscríbete al canal! Para hablar sobre este tema nos acompaña la doctora Teolinda Morales, otorrinolaringólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Gracias por la invitación una vez más y permitirme hablarle a tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos ya en frío, estamos en una temporada de frío para nuestro país y además lluvias presentes en Venezuela. Y el frío hace a nuestra vía respiratoria un gran daño porque va a producir no solo cambios de tipo inflamatorio, sino también que promueve infección bacteriana. Los virus respiratorios se ven favorecidos por estos cambios bruscos de temperatura y van a producir entonces gran inflamación en toda la mucosa respiratoria, no solo del tracto respiratorio superior, sino el inferior. Todo lo que sucede a nivel superior repercute hacia la vía respiratoria inferior. Y vemos entonces que hay una población que es más susceptible a esa morbilidad, como son las edades extremas de la vida, que son los niños porque tienen un sistema inmune inmaduro y los adultos mayores porque ese sistema inmune ya está como cansado, envejecido. Vemos también que hay el grupo de adolescentes y los adultos jóvenes que también se enferman, sobre todo cuando son atópicos, si son asmáticos, si fuman, si trabajan en ambientes contaminados y si vapean. Van a tener esa comorbilidad que hace que en algún momento con el frío estas infecciones respiratorias se puedan complicar. Claro, además estamos en una temporada en donde venimos de casos de COVID, que el COVID no se ha terminado y que además nos tiende a confundir las reacciones respiratorias con respecto a los virus o infecciones respiratorias que pueden suceder. ¿Hay algún tipo de diferenciación para el paciente más allá de la clínica que hace también el especialista? Mira, el especialista de la vía respiratoria, bien sea el otorrino en la parte del tracto superior o bien sea el neumonólogo en la parte inferior o a veces ambos porque se combinan las patologías, es el único que te va a diferenciar si el paciente tiene un COVID, si el paciente tiene un flu, o sea la influenza o si es un virus insiste al respiratorio, que son los tres virus que en este momento tienen la mayoría, el porcentaje de cama. Por ejemplo, en los hospitales de emergencia en los Estados Unidos están ocupados por estos tres virus. Por supuesto el COVID no se ha terminado y tenemos manera de cómo determinarlo, tenemos la vacuna para el COVID, la gripe, una simple gripe al pasar los 10 días ya se puede convertir en un proceso bacteriano, que de la sinusitis pasa a los pulmones en un niño rápidamente, pero tenemos el virus insiste al respiratorio. ¿Cómo se identifica? Este es un virus que no tenemos vacuna para ello, pero el médico clínico lo diagnostica fácilmente. ¿Cuáles son las reacciones frecuentes? Son las edades en donde afecta, son las edades extremas. Ok, ¿en niños y en personas adultas? En niños y en adultos. Pasa muy rápidamente por la vía respiratoria inferior, superior, pero afecta más la parte pulmonar. Ok. Entonces es el médico el que hará los exámenes, hará las radiografías, pondrá el tratamiento, si necesita esteroides, si necesitan los antibióticos para estabilizar ese paciente. Entonces, los tres virus, hay maneras de que el médico lo diferencie clínicamente y aparte de eso con los exámenes paraclínicos, exámenes de laboratorio y en los estudios radiológicos. Muy bien. Cuando hablamos de estas reacciones, también es importante nombrar que no solamente infecciones y virus son los que están presentes en esta época, sino también las rinitis alérgicas, por ejemplo. Lo menos en la ciudad capital, la falta de lávila, el capimelado, una de las opciones y reacciones por la cual las personas empiezan a tener moqueo. Sí, no solo tenemos moco en este frío de Pacheco en diciembre en toda Caracas y en Venezuela, sino que hay dos patologías también que las diferencias del médico, que es la rinitis alérgica y la rinitis vasomotora. La rinitis alérgica es por un alergeno, es un paciente atópico, pero la rinitis vasomotora es la que se produce por los cambios bruscos de temperatura y son muy similares desde el punto de vista clínico y los tratamientos son completamente distintos. Tenemos nuevo arsenal de medicamentos para tratarles incluso ambas. Tenemos spray nasal que sirven para la rinitis alérgica y rinitis vasomotora, antialérgicos combinados. Entonces, es el médico el que puede indicar exactamente cuál es el tratamiento a seguir para poder controlarlo. Entonces, fíjense que vamos a estar como quien dice, en cualquier oficina siempre va a haber uno con moco ahorita en este momento. Claro, y además lo que asusta es eso. O tosiendo, estornudando, o con ronquera, o que le duele la cabeza, o que no puede hablar, o que le cuesta respirar. Entonces, puede ser rinitis alérgica reactivada, una rinitis vasomotora por el frío o cualquiera de estos tres virus. No quiere decir que no pueda haber una infección bacteriana, porque el virus prepara el terreno en la vía respiratoria para que las bacterias lleguen y se multipliquen. Y de ser una infección viral, se convierte en ocho días en una infección supurada por bacterias. Por acá nos escribe Vicente, nos dice, en Carabobo muchos casos de gripe. Bueno, vemos personas resfriadas en este momento. Sí, es así. Mucha gripe normal, que no es COVID. Y además, por lo menos en Caracas ha llovido mucho, y lloviznado también. Entonces, las personas se confían de la llovizna y ahí es donde empiezan a tener reacciones, gripe, tos, estornudos en general, o incluso fiebre. Ante el menor síntoma, acude el médico. Hay que prevenir todo eso, incluso antes de que te dé. En diciembre te da siempre gripe, vacúnate con tu, ponte tu vacuna del neumococo, ponte tu vacuna de la gripe, humejante. Anda bien abrigado, no te mojes, toma las vitaminas. Si eres un paciente con cáncer polimedicado, complementa y aumenta la defensa de ese sistema inmune. No esperes los síntomas para ir al médico. Por supuesto. Si eres un asmático, estabiliza y controla el asma. Si tienes mascota, no estés tanto tiempo con ella, porque vas a estar por el frío más tiempo en casa y compartiendo con la mascota. Aléjate de los que tengan gripe, porque te va a contagiar. Toma bastante, hidrátate muy bien, toma mucha agua, toma infusiones para aumentar la temperatura del cuerpo. Lo importante es que el cuerpo no se enfría, porque cuando se enfría es que tiene más propensión a todos estos cambios que favorecen los virus y las bacterias que afectan al sistema respiratorio. Por acá también está saludando Alex, por acá desde el estado Táchira de San Cristóbal. Saludo también a las personas que nos sintonizan, no solamente a través de la pantalla de Globovisión, sino en redes sociales y también a través de YouTube como Globovisión en Vivo. Doctora, vamos a irnos a una pausa. A regreso vamos a hablar sobre estas reacciones alérgicas, también virus, bacterias presentes y que además tienen estas reacciones en nuestro sistema respiratorio. Ella nos va a dar recomendaciones incluso para prevenirlas y también para tratarlas, pero vamos a ver en más profundidad este tema al regreso. La doctora Tilinda Morales nos seguirá acompañando, médico otorrinolaringólogo. Recuerda las redes sociales, arroba salud, guión bajo gb, arroba Daniela J. Salas. Volvemos. ¡Gracias!